Oración de la mañana A ti te imploro, Señor. Desde la mañana oyes mi voz. Sean bienvenidos, queridos hermanos, al canal de Oraciones a Dios. Hagamos esta oración con fe y devoción. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te doy gracias por tu vía palabra, que en ella encuentro firmes y poderosas promesas. Vengo a ti confiando en este día, Padre eterno, dador de amor y bondad, de paz y fortaleza. ¡Santo Dios fiel y verdadero! Mira a mi hermano, a mi hermana, que desde el fondo de su corazón, gritan en desesperación por una respuesta. Tú eres el Dios de los milagros, el que abre el camino en medio de la mar, y que levanta al pobre y al necesitado. Te pedimos que tu maravillosa luz llene la vida de aquel que te necesita, de aquel que en este momento está clamando por una respuesta. Señor, da libertad, sanidad, quebranta el poder del enemigo. Saca a mis hermanos de toda confusión. Abre los ojos de los hijos, para que se vuelvan a sus padres. Sea deshecha toda división familiar. Sana a niños que estén sufriendo en los hospitales. Sana a aquellas personas que sufren de una aflicción que atenta contra sus vidas. Especialmente en este día, te pedimos que des fuerza, entereza, paz, y multipliques la alegría de mi amiga Yuliné Morales. Da sanidad completa a su cuerpo, por favor. Aprovecho, Señor, para pedir que nos perdones si en algo te hemos ofendido. Suplico que en tu juicio nos tengas por tus siervos fieles y sinceros, que hoy mostramos cuán arrepentidos estamos. Para mí no te pido nada, solo tu perdón. Para mi ser amado te imploro su bienestar, porque no merece tanto dolor. Protégenos siempre entre la suavidad y calma de tus bellas manos sabias y poderosas. No nos desampares, porque suplicamos tu perdón. Amén. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Efesios, Capítulo 5 Como hijos amadísimos de Dios, esfuércense por imitarlo. Sigan el camino del amor a ejemplo de Cristo, que nos amó y se entregó por nosotros, como esas ofrendas y víctimas cuyo olor agradable subía a Dios. Y ya que son santos, que la fornicación o cualquier clase de impureza o de codicia, ni siquiera se mencione entre ustedes. Lo mismo se diga de las palabras vergonzosas, de los disparates y tonterías. Nada de todo eso les conviene, sino más bien dar gracias a Dios. Sépanlo bien, ni el corrompido, ni el impuro, ni el que se apega al dinero, que es servir a un Dios falso, tendrán parte en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie los engañe con razonamientos vacíos, pues son estas cosas las que Dios se prepara a condenar en los enemigos de la fe. No sea que ustedes compartan su suerte. En otro tiempo, ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Pórtense como hijos de la luz, con bondad, con justicia, y según la verdad, pues esos son los frutos de la luz. Busquen lo que agrada al Señor. No tomen parte en las obras de las tinieblas, donde no hay nada que cosechar. Al contrario, denuncienlas. Solo decir lo que esa gente hace a escondidas, da vergüenza, pero al ser denunciado por la luz, se vuelve claro, y lo que se ha aclarado, llegará incluso a ser luz. Por eso se dice, despierta, tú que duermes, levántate de entre los muertos, y la luz de Cristo brillará sobre ti. Examinen pues, con mucho esmero su conducta. No anden como tontos, sino como hombres sensatos. Aprovechen el momento presente, porque estos tiempos son malos. Por tanto, no sean irresponsables, sino traten de comprender cuál es la voluntad del Señor. No se emborrachen, pues el vino lleva al libertinaje. Más bien, llénense del espíritu. Intercambien salmos, himnos, y cánticos espirituales. Que el Señor pueda oír el canto y la música de sus corazones. Den gracias a Dios Padre, en nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Siempre y por todas las cosas, expresen su respeto a Cristo, siendo sumisos los unos a los otros. Sométanse así, las esposas a sus maridos, como al Señor. Palabra de Dios, Te alabamos Señor. Digamos ahora, un Padre Nuestro, la salve y el gloria. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como también, nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros, esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias Señor Dios, Rey Celestial. Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo Tú eres santo, sólo Tú, Señor, sólo Tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria, de Dios Padre. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te invito a que compartas este video. Dejes tu comentario, le des un me gusta, y recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube. Oraciones, ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!